Juegos Olímpicos Se va a adelantar Ángel Correa Plantado frente a la pelota del 10 argentino Alguna indicación del árbitro sobre el arquero para que no se adelante Sobre el arquero Luis López Miro, reloj y marca, 10 minutos Es el momento argentino, es el momento del ángel Así va Correa, Correa, Correa ¡Fuera! Trató de colocarla bien abajo Que le fue ancha a base del palo del otro lado Increíble esto de Argentina Increíble la falta de contundencia Cierto igual, Honduras había